No, tío, dale a like, a like, dale a like ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? Yo aquí me alegro ¡Nos vamos de excursión! ¡Muy buena gente! Aquí os traigo un vídeo del volcán de Cancarís, en Egin, Albacete ¡Ven a saludar chicos! ¡Saluda espada! La excursión es en familia y con muy buenos amigos Y por supuesto con un muy buen perro ¡Toma mi culo! Para llegar a este punto tenéis que buscar la localidad llamada Cancarís Y a pocos kilómetros se encuentra el volcán Pero tranquilos, es un volcán ya extinto, por lo que no hay ningún tipo de peligro O al menos eso nos gusta creer a nosotros Espada, dinos dónde estamos, qué estamos haciendo Estamos en el monte, concretamente en medio del monte No sé, punto geográfico No, pero lo que es en medio estamos Es justo en el medio Es justo en el medio Como podéis comprobar los guías son los más experimentados del lugar Por lo que no había ningún peligro de perderse Menos mal que estaba el perro Cámara, cámara, ve, qué ha hecho, cuéntame Cuéntale a los seguidores Mira, le he grabado así la llanura Luego le he grabado su cara y he dicho, a mano la chupa Pero eso tienes que subir Que no te lo has pasado bien subiendo cerro Vamos el tío, encima que me lo llevo por el sitio bonito Lo único que la almorrana cuando me he caído me la he clavado así y se me ha reventado Y bueno, por contaros cosas un poquito más científicas que esta última La última erupción se calcula que fue hace unos 7 millones de años Es el afloramiento volcánico mejor conservado de todo el sureste peninsular El santuario de nuestros volcanes ¿Cómo vas? ¿Ya has vídeos? ¡Ya voy codillo! En él se pueden observar las columnas de basalto De lo que un día fue un volcán en plena actividad También deciros que como ruta turística o ruta de senderismo es muy fácil Como podéis ver en las imágenes vamos con niños Por lo que la facilidad del trayecto es considerable También vamos con algunos que no son tan niños pero son peores La duración del trayecto son unas 3 horas y media A paso lento y sin dificultades Incluso haciendo una parada para merendar A ver espada, antes estábamos en el medio, ahora es donde estamos Ahora estamos en la orilla del medio En la orilla del medio, bien Estamos salvados Con el guía, eh Estamos en la orilla derecha del medio Bien Nuestro objetivo en esta excursión era llegar a la parte más elevada del cono volcánico Y por ello decidimos parar y descansar para afrontar con fuerzas el último trayecto Nosotros somos los chapiñones Lo bueno de conseguir nuestro objetivo fueron las vistas Como podéis ver en las imágenes es una auténtica pasada Como curiosidad deciros que las rocas que lo forman se denominan cancarixita Por la región donde se encuentra el pitón volcánico Además son muy escasas en el registro geológico Por lo que resulta muy interesante ver rocas que son muy difíciles de ver en cualquier otra parte del mundo Que se caiga Que se caiga Que se caiga Que no te caes Laura, venga, una culá Cula Cula Adiós, no te deshaces famosa Yo no, yo estoy manteniendo el tipo Antes muerta que se sigue Ahora, que entiendo la baila del amor Oh tías, que pereza ir andando hasta el coche por la carretera, ¿no? Vamos a hacer magia Ya estamos aquí Ya hemos terminado Hacerle caso a esta gente ¿No? ¿O qué? Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!